Un año de gobierno, estrategia nacional de seguridad, operativos conjuntos para recobrar espacios que estaban en manos de la delincuencia y brindar seguridad a los mexicanos, programas Limpiemos México, zonas en recuperación, como escuela segura, recuperación de espacios y clínicas contra las adicciones, nuevo modelo de la policía federal, alta capacitación e inteligencia a la policía, resultados, la incautación de dinero sucio y los decomisos de cocaína más grandes de la historia, un año de gobierno, el objetivo, que la droga no llegue a tus hijos, gobierno de la república. Gracias por ver el video.